Un momento de tomar contacto con Rodrigo Villagrán, quien se encuentra en Temuque. Parece que hay novedades respecto a esta reunión que sostiene la Confeche, allá en la región de la Eucanía. Rodrigo. Así es, Germán. Han comenzado esta conferencia de prensa, en donde la Confeche está dando a entender su postura frente a esta invitación del presidente Sebastián Peñera a iniciar el diálogo en el Palacio de la Comunidad. En estos instantes está hablando José Ancalado, presidente de la Federación Mapuche de Estudiantes. Pasemos a escuchar su palabra. Por medio de la Federación Mapuche de Estudiantes y la Confederación Nacional de Estudiantes. La Confeche. Por lo tanto, bueno, ya se ve claramente la unidad que existe entre estos dos pueblos. Esta es una instancia histórica que se ha hecho un Confeche aquí en este hogar. Como un símbolo de la lucha del pueblo mapuche y uno de los espacios recuperados por los jóvenes de comunidades. Eso. Bueno, hoy, como bien decía José, es un día importante donde este lugar es muy significativo. Están acá, como dijo el Peñi, dos pueblos reunidos por una causa común, como es la educación de los chilenos, chilenas y también de los mapuches. Sobre el llamado, hemos discutido muchos temas hoy día, probablemente el que sea de mayor interés es el llamado que ha hecho el presidente Piñera, que nosotros entendemos como la intención del presidente de responder a la carta que le realizamos, a los 12 puntos que nosotros hemos planteado como fundamentales para poder discutirlos, para dilucidar el debate. Nosotros vemos en este intento de diálogo, a pesar de ser un poco ambiguo, esperamos que no sean solo palabras y que se instente de poner algo nuevo en la mesa, una respuesta clara sobre estos 12 puntos que se ha planteado, la postura del gobierno frente a estos 12 puntos. Por lo tanto, esperamos que el día martes el presidente Piñera nos reciba en la moneda junto con los demás actores. Además, en esta instancia, nosotros vamos a exigir un pronunciamiento y una respuesta y la responsabilización del asesinato de Manuel Gutiérrez, un niño de 14 años que fue asesinado por carabineros hace pocos días atrás. Por lo tanto, nosotros vamos a exigir que este acto, este asesinato, no quede impune y que se actúe con todo el rigor de la ley. Nosotros vamos a exigir que las máximas autoridades, el señor Eduardo Gordon y el ministro Rodrigo Kingspeten, se hagan cargo de esta situación que no puede ser impune y vamos a exigir, por supuesto, que se hagan cargo de lo que fue la destrucción de una familia, lo cual nos tiene sumamente sensibilizados el día de hoy. Bueno, recalcar la importancia que tiene para el movimiento estudiantil y la diversidad por la cual está compuesta el hecho de que la competición acá es un hogar de la comunidad mapuche, de los jóvenes estudiantes mapuche, que ha sido recuperado y que ha autogestionado, un hogar autónomo, que demuestra también todo el proceso de lucha que vive este pueblo y que nosotros reconocemos. Y también se hace homenaje a muertos caídos del pueblo mapuche, como Matías Catrilego. Y para nosotros es muy significativo porque justamente la historia pareciera ser que no ha terminado en cuanto a la represión. Y ya como lo señalaba Giorgio, hemos visto no solamente actos de violencia y fuerte represión física, violencia física, sino que también represión a la organización estudiantil en general, sobre todo en el mundo privado, donde los compañeros de UOC-C, INACAP y otras instituciones privadas no se les permite organizar. Pero particularmente, y enfatizar en esto, es la muerte del compañero de 14 años, de un niño, cual no solamente fue asesinado, sino que al calor de este asesinato también se destruye una familia. Y es por eso que nosotros señalamos que, estando dispuestos a dialogar, creemos que para un diálogo tienen que respetarse a un parque. Y diría algo fundamental para garantizar ese respeto, es que la autoría de gobierno se haga responsable de la represión que está ejercida contra este movimiento social, no solamente estudiantil, no solamente jóvenes, sino que movimiento social. Por tanto, le hemos señalado la renuncia a Nito Linspe, desde hace un tiempo atrás, y hoy día queremos reiterar que hoy día este gobierno tiene que hacerse responsable. No podemos entrar a dialogar cuando la contraparte lo está reprimiendo. Y por otro lado, creemos también importante señalar que para que haya un diálogo, tienen que frenarse los proyectos de ley que están ingresando al Parlamento y que no han sido consultados por los actores sociales de la educación. Es decir, si hoy día hay voluntad política para dialogar, primero, no seguir reprimiendo a la contraparte, y en segundo lugar, frenando los proyectos de ley que han sido ingresados al Parlamento y que no constituyen proyectos representativos de lo que ha levantado este movimiento. Esperamos efectivamente que esto sea una respuesta a la interpelación, que obviamente el presidente de la República demuestre voluntad política por avanzar en estos puntos, y una vez considera esto, nosotros podemos ya visualizar avances para este movimiento. En lo concreto, usted, el martes, van a la moneda a esta reunión citada por el presidente Piñera. Nosotros vamos dirigiendo a la moneda. Tenemos entendido que los actores también han aceptado la invitación y por tanto queremos dirigirnos a la moneda ese día, esperamos que nos reciba, evidentemente que se responda a lo que hemos señalado. ¿Van a poner alguna condición especial respecto a esa visita? Por ejemplo, usted decía que el gobierno se haga cargo. ¿Pasa por la renuncia? ¿Pasa por la renuncia de Gordos? ¿Pasa por el retiro de estos proyectos de ley? ¿O eso no está en discusión en este momento para asistir a la moneda? Nosotros queremos hacer un emplazamiento cara a cara también. Es decir que en esta reunión lo vamos a plantear, se lo vamos a registrar, porque no queremos que esto sea solamente a través de la prensa. El hecho de que hoy día tiene que hacerse responsable el gobierno de esto. De alguna u otra manera. No puede quedar impune. Bien sabemos, por testigo de la comuna donde asesinaron al compañero, que fue por parte de Carabineros, y consideramos que aquí la autoría política está detrás de este responsable, el Ministerio del Interior. Esperamos respuesta en esta instancia, como así, respecto a los proyectos de ley que están ingresando al Parlamento. Si no, no pueden agresar su diálogo cuando no se respeta la contraparte y cuando hay prensa de ley que ya están siendo abordados sin el diálogo previo que debería haberse generado con los actores multistas. Una segunda reunión implica que sería ya estar renunciado a este ministro, retirado a otro prensa de ley. Vamos a ver en esa reunión qué garantía se nos va a dar respeto. Es decir, ¿aceptan entonces, en el comienzo del tema de la mesa de diálogo? No, no, no. Vamos a asistir a un primer acercamiento en el cual esperamos, porque así lo entendemos. Lo entendemos como el espacio donde el presidente, Sebastián Piñera, nos va a entregar una respuesta frente al desplazamiento, frente a los 12 puntos que nosotros hemos planteado. Y por supuesto que esperamos que se dé unas condiciones, un esquema de cómo se van a abordar estos 12 puntos a la luz de lo que son las demandas estudiantiles que han sido apoyadas por una mayoría ciudadana. Por lo tanto, obviamente, tenemos que esperar ese primer acercamiento. Queremos, más allá de anuncios por la prensa, queremos conocer realmente si es que esto es voluntad política o si solamente se trata de una invitación para salir al paso. Por lo tanto, esperamos que en esa reunión se nos den las garantías de que estos dos puntos se van a avanzar, porque ese es nuestro espíritu, eso es lo que queremos. Queremos que haya una reforma al sistema educativo en su conjunto. Y eso, por supuesto, hasta ahora nos han dado las garantías para que eso pueda. ¿Qué pasa con el paro, con la publicación? ¿Te siguen movilizando? Esto no constituye ni una mesa de trabajo, ni de mesa ya de diálogo, ni de negociación. Solamente es un emplazamiento cara a cara siempre en la República para que realmente nos dé respuesta. Al parecer nos van a dar respuesta a los 12 puntos y esperamos que así sea. Y evidentemente también respecto a la represión y de los proyectos que se han ingresado al Parlamento. Mientras tanto, nosotros seguimos en proceso de movilización porque no están en las garantías. Por tanto, ya estamos visualizando nuevas fechas de movilización. Es que no hay respuesta, no están las garantías sobre la mesa, que sería a principios de septiembre. Una de las cosas que nosotros esperamos con esta reunión del presidente es que esta negociación, o que esta voluntad política... Lo estamos entonces escuchando, estamos escuchando a través de un audio lo que está sucediendo en este minuto en la Araucanía, en esta reunión de la CONFECH, que está dirigida principalmente por Giorgio Jackson y Camila Vallejo. La estábamos escuchando a ella. Anteriormente aquí vemos en imágenes a Giorgio Jackson. Lo concreto es que el gobierno planteó una mesa de diálogo con los estudiantes y que los iba a recibir en la moneda. Los estudiantes están haciendo una separación. Van a asistir a la moneda el próximo martes. Eso es un hecho, pero no a constituir una mesa de diálogo. Así lo han planteado. Sino que simplemente a reunirse con el presidente de la República para verse que él les da respuesta a los 12 puntos de esa carta que hace días atrás entregó la CONFECH al primer mandatario. De haber una respuesta a esos 12 puntos, ellos están dispuestos a entrar a conversar y crear una mesa de diálogo y también se incluirían dentro del emplazamiento, como ellos lo han llamado, la situación vivida por este menor de 14 años que murió hace unos días atrás en una situación bastante confusa. Los estudiantes dicen que tiene los antecedentes concretos, que habría sido un carabinero. En fin, eso se está estudiando en este minuto, se está investigando. Pero habrían decisiones y habrían argumentos por parte de los estudiantes para hacer nuevos emplazamientos al mandatario. Pero lo concreto es que el próximo martes los estudiantes, la CONFECH asiste al Palacio de la Moneda para reunirse con el presidente de la República y de esa reunión podría surgir entonces la creación de una mesa de diálogo, según ellos, si el mandatario responde a los 12 puntos que solicitaban en la carta hace días atrás. Así que dentro de todos los panoramas sería una buena noticia la que se está generando en este minuto, a esta hora, en directo, desde la región de la Araucanía, con este contacto que teníamos hace pocos instantes con Rodrigo Villagrán, quien ha estado toda esta jornada siguiendo lo que está pasando allá en esta reunión, en esta casa mapuche, donde estaban incluso los dirigentes estudiantes mapuches, a nivel nacional también reunidos con la CONFECH. Así que, buenas noticias. El martes hay reunión con el presidente. Vamos a ver qué pasa después de esa junta con el primer mandatario, con políticos en general, estudiantes, todos los actores.